Hola, voy a compartirles el aula virtual elaborado por la doctora Ana Isabel Vázquez Domínguez correspondiente a la semana del 16 al 20 de noviembre para el sexto grado. Ya saben, vamos a darle clic a la pantalla y nos va a redireccionar a un archivo de Google Drive. Y le damos permitir y aparecen los videos de la semana, el calentamiento global, la gran pregunta a ser justos, las regiones naturales y el imperio romano. Posteriormente aquí en geografía tenemos un PDF, aparte de las actividades le damos permitir y nos manda a una compilación de las regiones naturales del mundo. Empezando por diversidad de flora y fauna, regiones naturales y cada una de el bosque, la selva, estepa, pradera, región mediterránea, alta montaña, tundra, hielos perpetuos. Identificar los distintos climas, sus características, flora y fauna. Posteriormente le vamos a dar clic a esta página web que se llama arbolab.com, le damos permitir y ahí vamos a ver algunos cuentos infantiles cortos. El dedo gordo peludo, aquí le vamos a dar clic para que ustedes lo escuchen. Además de escucharlo, el audio, podemos ir viendo todo lo del cuento, además tenemos algunos otros cuentos de terror para niños que los podemos ir visualizando de esta manera. Esta página ya la había trabajado la doctora Ana Isabel, también tenemos unas actividades de matemáticas en la página de Live Worldset, además de eso español, matemáticas, naturales, las actividades de geografía, historia, formación cívica, ética y los seis libros digitales de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Le vamos a dar clic, permitir y nos vamos a este ejercicio interactivo en esta página que podemos nosotros descargar el archivo en PDF, podemos insertarlos en el blog si nos interesa utilizarlo, podemos añadirlo a Google Classroom o los que manejan Microsoft Teams o también podemos compartirlo por WhatsApp, el enlace. Este es el enlace de la ficha, le damos copiar y lo podemos enviar por WhatsApp, además de eso también podemos trabajarlo en esta parte, por ejemplo aquí es 50, 100, significado es 50 de cada 100 y se lee 50%. Después de haber trabajado con todas, le vamos a dar terminado porque esta es una ficha interactiva, además de eso le podemos enviar las respuestas a mi profesora, a mi profesor o también podemos comprobar mis respuestas. Aquí esto es siempre y cuando ustedes sean el dueño de, se hayan registrado y entonces ya se convierten en docente y todo lo que generen se los mandan a su correo electrónico, pero además de eso el alumno puede comprobar sus respuestas. Ahí está. Si la maestra, la doctora Ana María le puso una puntuación específica a estos cinco ejercicios, aquí hay más, el alumno puede comprobar y aquí tiene su calificación. Si hace absolutamente todo, pues tendrá una calificación 10 de 10. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que descarguen ustedes este PDF.